Fundamos la autodeterminación de los pueblos. El último ataque feroz que se hizo contra Nicaragua por Estados Unidos fue cuando el bloqueo de los puertos, un bloqueo armado y militarizado de los puertos de Nicaragua en la década de los 80. Actualmente los bloqueos de Estados Unidos son bloqueos económicos y eso pretenden hacer con Nicaragua ahogarla económicamente. Pero habrá que ver que aquí hay un doble rasero por parte de Estados Unidos y una doble moral en el manejo de sus acciones en el tema de derechos humanos. Ellos están haciendo señalamiento a Nicaragua sobre temas de derechos humanos y fundamentan esta agresión contra Nicaragua en esos temas. Pero definitivamente Estados Unidos tiene un doble rasero porque él defiende a otros países que violan derechos humanos. Por ejemplo, el caso más reciente es Arabia Saudita. Todo el mundo condena el Cleveland contra un periodista en un consulado saudí en Turquía. Estados Unidos salió diciendo que no va a haber sanciones contra Arabia Saudita porque están de por medio miles de millones de dólares de compras de armas que hace Arabia Saudita a Estados Unidos. Y en el mismo caso de Estados Unidos, las violaciones de derechos humanos son reiteradas. Las agresiones a las minorías en Estados Unidos, a los negros, a los latinos, la muerte por la policía de negros y de latinos es permanente. Y ya no vayamos a las torturas y los vejámenes y las violaciones que comete Estados Unidos en Guantánamo. O las torturas y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Libia y en Afganistán. Está presente en la memoria del mundo las torturas y los crímenes que se cometieron en la cárcel de Abu Dhabi. Entonces...